Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Más que vencido es ser Cristo Más que vencido es ser Cristo Más 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 Hola, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo por la RPC como cada domingo. Hoy vamos a relatar un hecho histórico trascendental en la humanidad del cual está en la Biblia. Es el día de la crucifixión de Cristo. En el Golgoth había tres cruces. En una estaba Jesús el salvador del mundo, en otra estaba un ladrón arrepentido y en la otra estaba un ladrón no arrepentido. No era un ladrón bueno y uno malo. Ambos eran pecadores, ambos eran malhechores, ambos eran malos. La diferencia es que uno estaba arrepentido y el otro no. Vamos a relatar qué ocurrió en ese momento, la conversación que tuvo Jesús con estos dos hombres y la conversación que estos dos hombres en la cruz tuvieron entre sí. Vamos a descubrir cómo en ese cuadro, en esa Golgoth estaba reflejado toda la humanidad. Estaba Dios hecho hombre en el medio, la humanidad que creería en Cristo en un lado representado por el ladrón arrepentido y la humanidad incrédula y rebelde a Dios representada por el ladrón no arrepentido. Y vamos a quitar principios espirituales profundos que te van a llevar a una reflexión en el cual te hará esta pregunta. En ese cuadro, ¿dónde yo estoy colgado? De ser colgado nadie se salva. Para la Biblia hay dos cruces, la cruz que da al mundo y la cruz que da a Dios. La cruz que da al mundo trae esperanza, dolor, tristeza, amargura y sin sentido. La cruz que da a Dios es una cruz de esperanza, también de dolor, pero una cruz de esperanza, de fe. Es una cruz donde morimos a una vida de pecado, es una cruz donde nos llama a una libertad del pecado, es una cruz que nos llama a la salvación. De estar crucificado nadie en este mundo va a estar salvado de eso, porque todos sufrimos en este mundo caído. Pero la diferencia es con quién vas a sufrir, con Dios o sin Dios, reconciliado con Él o en rebeldía con Él. Es el desafío en el cual vamos a llevarte en este mensaje que hemos titulado la cruz y la humanidad. Espero lo disfrutes. Yo, sinceramente, creo que este es uno de los mensajes que más me gusta, que más me gusta todo lo que habré dado en mi vida. Este es uno de los que más me gusta. Ya que estamos en, vamos a participar a la Santa Cena, hablamos de manera muy puntual siempre de la cruz de Cristo. Y la prédica de hoy se titula La cruz y la humanidad. Y van a entender por qué. Vayamos a la palabra en Lucas 23, 32. Es el libro, el Nuevo Testamento. Vamos a leer un pasaje y luego vamos a explicarlo. Muy, muy bueno. Lucas 23, 32. Dice la palabra de Dios. Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de Él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Por supuesto, burla. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, desde el mediodía hasta las tres de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. Hermanos, acá tenemos para todo el año un mensaje de todo lo que podemos quitar. Algunos dicen que para escapar de los dolores de este mundo, que de hecho los hay, uno tiene que estar escondido detrás de la cruz. Es una forma de decir. Otros dicen que desean estar a los pies de la cruz, para contemplar el gran amor de Dios y vivir para Él. Pero ninguna de estas dos posiciones es la correcta. Detrás de la cruz, acá estaba la cruz, los ladrones, Gólgota. Detrás de la cruz estaba Haceldama. ¿Qué es esto? Campo de sangre. ¿Qué es el campo de sangre? Era la parcela que adquirió Judas por el precio que vendió a Cristo y donde se suicidó. Estar a los pies de la cruz tampoco significa nada. Ya que muchos estuvieron en ese lugar, pero solo se burlaron y cuestionaron por qué Él estaba ahí, como hemos leído recién. Estar a los pies de la cruz es solo una posición de observación. Y de hecho, la humanidad que oyó de Cristo está a los pies de la cruz mirando. En distintas actitudes, burlándose desde lejos, golpeándose el pecho, etc. Pero hay un solo lugar correcto para nosotros, para hoy y para mí, en este espectáculo, en esta escena. Hay un solo lugar. Si fuese una pintura, un solo lugar donde te podrías ubicar vos si sos cristiano. No es a los pies, no es detrás, no es de lejos, es en la cruz misma. En Gálatas 2.20 dice Pablo, estoy crucificado juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo en la cruz. El lugar que le corresponde a todo cristiano no es atrás, no es delante, no es lejos, es colgado en esa cruz, clavado en ese madero. Y lo voy a explicar. Dicen que cuando Caín mató a Abel, murió un cuarto de la humanidad. Porque había cuatro habitantes de la tierra, Adán, Eva, Caín y Abel. Y por lo tanto, fue el mayor genocidio de la historia. Un cuarto de la humanidad murió. Pero en el Calvario murió, por decirlo de esta manera, todo el universo. En el Calvario murió todo el universo. Y voy a explicarles por qué. Miren, había tres cruces. En una estaba Dios mismo que había muerto. Sabemos que Dios no murió, era Cristo el que murió, pero Cristo también era Dios. ¿Sí? En el otro lado de Cristo, a la derecha, estaba otra persona que era un ladrón arrepentido. Y en ese ladrón murieron todos los que alguna vez íbamos a creer en Cristo y ser salvos. ¿Sí o no? Y en el otro lado de la cruz, estaba el ladrón no arrepentido. Y en él morían todos los que se perderán y los que se perdieron. Y ahí vemos que dejó de haber vida figurativamente en el universo entero en ese momento. Muere Dios y muere un sector de la humanidad y el otro sector de la humanidad. Porque hay solamente dos grupos para Dios, los salvos y los no salvos. La Biblia dice que está el grupo que tiene vida y el grupo que está muerto. No hay tres grupos ni cuatro grupos en el mundo. Para Dios no hay países, naciones ni razas salvos y no salvos. Él en el medio. Todos murieron figurativamente. Ese fue el día en que la humanidad, el universo mismo murió. Entonces vemos a Dios y a toda la humanidad, a los salvos y a los no salvos, morir el mismo día, en el mismo lugar, representando por tres cruces. Desde el punto de vista humano y matemático, solo morían tres personas. Desde el punto de vista de la revelación divina, moría el universo entero. Por lo que le expliqué. Y acá encontramos un nuevo concepto de la cantidad. Dios pues es distinto al hombre en muchos aspectos. Dice que los pensamientos de Dios son mucho más elevados que el de hombre. Así como los cielos de la tierra. Y la matemática de Dios tampoco es la matemática nuestra. Fíjate, para la matemática divina, la muerte de uno era igual a la muerte de todos. En 2 Corintios 5.14 dice eso. Vamos a leer rápido. 2 Corintios 5.14 dice Porque el amor de Cristo nos contriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno, Cristo, murió por todos, todos esos, porque en Cristo murió, murieron. Pero murieron, no físicamente, murieron a una vida sin Dios, a una vida de pecado. A una vida rebeldía en contra de la cruz de Cristo. Eso somos vos y yo si hemos creído. En la estimativa bíblica, en el cálculo bíblico, uno es igual a todos. Así vemos, por ejemplo, que el pecado de Adán. Él pecó, pero todos pecamos en él, dice. Romanos 5.12, fíjense. Hoy vamos a aprender mucho de la Biblia. Romanos 5.12 dice Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. Pero así también, por la obediencia de uno, todos vinimos a ser salvos. Romanos 5.17.18, mirá lo que dice. Romanos 5.17.18 Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así como hoy yo en Adán fuimos pecadores y condenados, así también en Cristo. Aunque vos no seas perfecto y hayas sido un pecador, Dios toma su justicia en tu vida. Cuando Adán pecó, todos pecamos con él. Cuando Cristo murió, al pecado, todos los que creemos fuimos incluidos en esa misma muerte. Ahora, fíjense esta curiosidad para que vean la profundidad del relato bíblico, como ninguna literatura otro libro tiene. Miren las cosas, podemos quitar de un pedacito. Los dos ladrones eran culpables, ¿sí o no? Ustedes saben la historia. ¿Quién no conoce esta historia? ¿Sí o no? O uno era inocente, o uno era bueno, los dos eran culpables. Síganme en esto. Los dos ladrones fueron crucificados, ¿sí o no? Los dos ladrones estuvieron colgados en las cruces. Los dos ladrones fueron golpeados y torturados. A los dos se les rompió las piernas. Los dos ladrones murieron. Los dos eran reos de la misma pena. Eran malhechores, eran ladrones los dos. Pero uno fue incluido en el cómputo global de la muerte de Cristo. Uno se salvó de la muerte eterna y el otro no. Ambos grupos sufren todos los problemas de haber nacido en una naturaleza caída, hoy en día. Creyentes y no creyentes viven en el mismo mundo y sufren la misma cosa. Creyentes y no creyentes tienen problema económico, tienen problemas de tentación, tienen problemas de infidelidades, tienen problemas de depresión, de tristeza, tienen problemas de muerte, de enfermedad. Ambos grupos en este mundo caído. Ambos grupos sufren todos los problemas de haber nacido en este mundo. Ambos grupos sufren violencia. Ambos grupos sufren dolor. Ambos grupos sufren enfermedad, decepción. Pero uno de esos grupos tiene una esperanza eterna y Dios le promete un ganador eterno. Miren lo que dice Mateo 5, 11 y 12. A los que son de ese grupo. Y consuélense en esto. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que alguien que sufre persecución, alguien que sufre burla, alguien que sufre difamación por la causa de Cristo, sepa que así como a vos hoy te persiguen, hace 3.000 años persiguieron a los profetas, hace 2.000 años persiguieron a los apóstoles y durante estos 2.000 años persiguieron a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Nada nuevo vos acolzó. ¿Y qué te dice el Señor? Deprimite y frustrate, porque es muy feo lo que te están haciendo. Eso dice, en la versión de la Biblia mucho dice así, pero en la Biblia de Dios dice, gozate y alegrate, porque es grande tu galardón en los cielos. Entonces, ¿quién sufre persecución? Escuchen que es lo que voy a decir, no, es así, es motivacional, decir que está a tu lado, no, no. ¿Quién sufre persecución? Bueno, los 4 creyentes comprometidos con Dios sufren persecución, 1, 2, 3 y 4. Gócense, alegrense, gócense, alegrense, gócense, alegrense, porque es grande el galardón en el cielo. A todos los demás que hoy vienen por primera vez y no saben lo que es estar en contra del mundo y no ser presididos por Cristo, les digo que aún ustedes, estando sin Cristo, sufren. Pero, para colmo, no tendrán esperanza, sino que vendrá una condenación eterna luego. Porque muchos dicen, yo no quiero ser cristiano y voy a sufrir mucho. Claro, en el mundo no se sufre nada. Sin Dios no se sufre nada. Todo está ok. Si usted tenía una vida maravillosa, su matrimonio era perfecto, su economía, el amor era equilibrado, no había drama, equilibrados también emocionalmente, no tenían tentaciones, vinieron a Cristo y todos los problemas aparecieron. ¿Verdad que es irónico? Ambos ladrones estaban sufriendo en la cruz. Depende en qué tipo de cruz, nomás a uno le toque sufrir. Pero el que sufrimos, no nos salvamos. Ahora, ambos ladrones estaban cerca de la cruz del Salvador, ¿sí o no? Ahí nomás, unos metrita acá, uno estaba allá a dos cuadras, el otro a 30 centímetros. ¿Sí? Es importante que entiendas esto, porque te va a llevar una reflexión profunda. Ambos ladrones estaban cerca de Cristo. Ambos reconocieron que eran culpables. Si lees todos los evangelios, te das cuenta, ellos reconocieron que eran culpables. Ambos. Ambos decían, estamos aquí por lo que hemos hecho. Pero solo uno estaba realmente arrepentido. Lo que podemos ver es que podemos desear intensamente ser salvos. Porque ambos querían salvarse, querían no salvarse. Ambos querían dejar de sufrir, ¿sí o no? Ambos hablaron con la misma persona que era Cristo, ¿sí o no? Ambos se dijeron a Cristo, ¿verdad? Ambos querían vivir y no morir. Ambos tenían la única opción de salvación que era Jesús. Pero solamente uno estaba arrepentido. Yo me imagino el soldado romano, el centurión, ese se había vuelto loco ese día, no habría ido a dormir tranquilo. Aparte, todo lo que pasó, terminó creyendo al final, pero le vio a Jesús golpeado toda una noche. Ha de ser una cosa terrible, era un cuerpo lacerado. Ya les dije que, y les expliqué bíblicamente que para mí Jesús fue el hombre más bello del mundo. Eso no me lo quitan en la cabeza, fue el hombre perfecto y vos pensás que es tu novio. Jesús tiene que ver lo que era. Eso en serio. Era el hombre perfecto, la estatura perfecta, la simetría perfecta, el rostro perfecto, las mujeres se volvían todos locas. La Biblia dice, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar. Pero en la cruz dice que no había belleza alguna. ¿Alguna vez te tocó ver a una persona con un bello rostro que tuvo un accidente y se le deformó la cara? Parece un monstruo. Dice que era irreconocible tantos golpes, ensangrentado. Y le mira a los otros ladrones tal vez tan golpeados como Jesús. Y un ladrón le dice al otro, salvame al que está crucificado. Y el otro le dice, salvame. Si llora le diga así, che, cuate, centurión, ya yo acabo de tener 500 mil vanitas, bajame acá. Porque si alguien me puede salvar a su voz. No, al que está peor que él le dice, salvame. No, ¿qué pasa ahí? ¿Quién era este hombre que aún crucificado y destrozado a punto de morir? La gente lo mismo acude a él y no a nosotros para salvarse. Porque uno cuando está a punto de morir no hace cosas locas. Sabe lo que va a hacer. Le queda su vida solamente unos minutos más y tiene que tomar decisiones muy importantes. Salvame, le dice. A nosotros nos tiene que llamar la atención. Lo que podemos ver es que podemos desear intensamente ser salvos. podemos desear vivir. Podemos tener la misma oportunidad. Podemos estar igual de cerca de Cristo que otros. Podemos dirigirnos a él en oración pidiendo su favor. Podemos estar en la misma iglesia. Hacer las mismas actividades. Pero esto no alcanza si no tenemos el corazón correcto hacia la cruz. Y te repito, esto no alcanza si es que no tenemos el corazón correcto hacia la cruz. Y mucha gente no tiene el corazón correcto hacia la cruz. Viene a la iglesia, está por años, pero no se convierte. Hace un año puse una reflexión sobre el día San Cayetano en mi muro. partamos de la base que luego de ese posteo no muchos piensan en mí como primera opción a la hora de hacer un asado. Me gané algún que otro. Y puse yo reciclos bíblicos que hablan de que Dios es el dador de toda prosperidad. Y un montón de gente diciéndome deja de predicar tu mensaje de odio. Y de intolerancia. Y yo le dije no, ni un mensaje si te la Biblia puse. Lo que vos despreciás no es mi mensaje, vos despreciás la Biblia, la palabra de Dios. Tu corazón no es correcto delante de Dios. Yo soy cristiana, lees tu Biblia. La Biblia fue escrita por hombres. ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? Yo no dije, yo opino que, no, puse versículos bíblicos que Dios es el dador de todas las cosas, que Él es el dador de toda buena dávida, que Él es el que nos da todo el proveedor, pedíseos, dará, que Él es la semilla el que siembra, que Cristo es el intermediario, pero me pone deja de predicar tu mensaje de odio y de intolerancia. Yo no prediqué ni un mensaje, yo solamente expuse la palabra de Dios que es con quien realmente la gente tiene problemas. repito, nada de lo que hagamos como cristianos entre comillas alcanza si no tenemos el corazón correcto hacia la cruz. Soy cristiano, pastor, vengo a la iglesia, hago actividades, pero no muero a mi orgullo, no muero a mi ira, no muero a mi desamor, sigo siendo un hombre intolerante, un hombre despectivo, un hombre orgulloso, de nada te sirve, hermano querido, de nada te sirve. No me importa que me digas voy millón a la iglesia, soy el líder de la parte de ayuda social de la iglesia, no me importa que digas sé la Biblia de memoria si no estás crucificado en la cruz, si estás lleno de argumentos, si crees que todos son los culpables menos vos, si no servís, si no bendecís a tu casa, si no te humillás al Señor, si no sos, si no sos humilde, porque créeme que en la cruz que morían desnudos, símbolo de humillación, no había tiempo de jactarse en nada. Uno quería ser salvo, sí, pero de su situación temporal, te aseguro que si el Señor le bajaba de la cruz, iba a irse a recuperarse de su herida y dos meses fue y volvió a la andada. No le interesaba lo eterno, otro vio más allá, se desentendió de su esperanza momentánea y miró la eternidad, ese se salvo. Pero algo aún más curioso ocurrió. Esto es tremendo, hermanos. En un primer momento, ambos ladrones se burlaron de Cristo. ¿Ustedes sabían eso? Miren lo que dice Mateo 27, 44. Eso es lo maravilloso de la gracia. 27, 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. ¿Quiénes están hoy descubriendo que había sido los dos arrancaron con la misma onda? Burlarse, injuriarle a Cristo y criticarle, los dos. Pero hubo algo en el proceso que alteró la decisión de uno de los ladrones. Algo ocurrió en esas horas. Por alguna razón, uno de los ladrones tuvo otro rumbo cuando su excompañero blasfemaba contra Jesús y en Lucas 23, 39 se ve su confesión, su oración de fe. La oración de fe de ladrón bueno, entre comillas. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, acá ya es uno, no más allá. El otro estaba pensando aparentemente. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y a nosotros, a los dos. O sea que no, era egoísta este mundano. Y hay creyentes egoístas. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando la misma condenación. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, merecieron nuestros hechos. más este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Yo leo así, Señor, reconozco que soy un pecador, te pido perdón de todos mis pecados, te abro mi corazón y te pido que entres en él para ser el Señor de mi vida y me dé tu Espíritu Santo para que more en mí. Así, mamá, yo leo esto. Mateo muestra a los dos maldiciendo. Luca habla de la blasfemia de uno y el cambio del otro. Todo indica que algo pasó durante el proceso de crucifixión. Decí un poco, siempre pasa algo cuando alguien está crucificado. Siempre pasa. Veo un hombre orgulloso con el mentón levantado. Veo un hombre que tiene su hoja medio cerrar. Bueno, quiero que sepa que es un hombre que no está en la cruz. No importa que siga a ser creyente. Es un hombre del que hay que correr. Me dirá, es mi marido, pastor. Bueno, ese es otro problema, pero yo puedo correr todavía. Vos bancátela. Yo no. Al que lo afirmaba, Jesús ni siquiera le habló. Fíjate este detalle. Mirate este detalle. Ni le habló. Ni le habló. Yo me imagino que estaba así Jesús. Y ahí estaba el malo. Y acá le miraba a ese. Y se ante el otro decía, Señor, ¿qué es lo que a vos te pasa? Dejale el pate, Señor. Jesús no se defendió. Le defendió el que creyó en Él. Dios no se va a defender. Nosotros somos los que le defendemos a Cristo, testificando su mensaje, hablando por Él y diciendo todo lo que Él enseñó y llamando como Él llamó hace dos mil años. Arrepentido y convertido para que venga parte de Dios a vuestras vidas, tiempo y refrigerio. Jesús antes le miraba. Yo me imagino, porque yo soy así, Jesús así, y decía, no le eche temas. No le responda más su mensaje. Ignorarle. No tiene receptividad y cuando alguien no es receptivo, no hay nada que hacer. Jesús no se defendió. ¿A cuánto le cuesta no defenderse? A mí me cuesta no defenderse. Aunque sea algo. No sé si yo nomás sea así, pero una venenita y algo. No puede pasarle dinero tan gratis. Bueno, Jesús no se defendió. Lo defendió el que creyó en Él. El que se arrepintió y humilló tuvo una respuesta. Para aquel que se arrepiente y se humilla, Dios tiene una respuesta. Es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Aleluya. Y esta es nuestra esperanza. Ocurrió algo radical en uno de ellos. Siempre radical. Decir un poco se notó. Se notó. ¿En quién ocurrió algo radical que se notó? En el que se arrepintió. ¿Verdad? ¿Conocés gente así, verdad? Y conocés gente que se arrepintió ya, pero no ocurrió nada radical ni se notó nunca. ¿Entendés la onda? ¿Entendés la onda, verdad? De algún modo entendió lo que estaba pasando y se salvó por gracia. Porque no es que el dolor le convence a la gente. Ese se fue porque está mal y lo mató a la iglesia. No. Ya te dije ya, es que está peor y no se va a la iglesia. El dolor no le cambia a nadie. El dolor le endurece mal que es duro. Pero a quien Dios escoge, la ablanda, la humilla, viene a la iglesia, se convierte y recibe la gracia y la salvación. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor. Porque hasta yo ya quiero aplaudir. Era duro, duro. Duro. Pero como decía el apóstol, le dijo el Señor al apóstol, duras cosas te dan cosas contra la hijón. ¿Sabes que la hijón ahí va la carreta y allá va el buey? Y la hijón era un palo largo, o sea, una tacuara de punta que estaba a medio metro del buey. Y como el buey siempre te es taludo o el burro no quiere moverse, hay que pegarle y a veces te quiere retroceder, para en el medio camino y quiere retroceder. Y al retroceder esa es lo que se encontraba a su cola, ¿verdad? Con el aijón que era la madera esa, el palo puntiagudo y le clava y se iba atrás de adelante. Y a mí me ocurre así. Así que yo retroceder hasta que, ¡ay! Suavecito para adelante de vuelta. Traté de sufrir y no pude, dijo el profeta. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste, dice. Por eso dice, por torpe que sea no te desviarás porque el escogido no se desvía. Y si se desvía, sentáte nomás en tu pato y mirá porque ya vas a verle pasar dentro de poco otra vez. ¿Dónde te va? Se va a la iglesia, a la casa del Señor, a la casa de su padre. Así es cuando uno está en el Señor. Ah, y otro tiene problemas, viene una vez al año. Ah, hoy es Navidad en la iglesia. Víjame. El año pasado no me fui, mire, y este año ya, ahora sí cumplo. Sí cumplo. Voy a cumplir. Estas dos personas tipifican la reacción de la humanidad con relación a la obra de Cristo. Miren, ambos, toda la humanidad da la espalda a Dios en primer lugar. Vos y yo incluidos. Todos. Ambos ladrones le injuriaban. Todos. ¿Sí? Luego, una gran masa cree. La otra la rechaza. Los que creen no entienden qué pasó. Dios intervino. No sé qué hago acá sentado ahora hoy. Pero no hoy, sino que no sé qué hago con el Señor. No sé en qué momento Vicente Mesa se convirtió. No, no entendemos en qué momento mi labor se convirtió. Ya te dije, ya uno de los piropos más lindos que yo recibo cuando me encuentro con mi amigo hace 20 años es, vos sos pastor, dejate de... Vos... No. Ese para mí así porque le glorifica a Dios porque nadie podía creer. Cuando yo fui apartado de pastor en el año 2004 con mi esposa nos apartaron. Los hermanos hicieron algo maravilloso. Le encontraron y le hallaron al compañero que me había hablado de Cristo que yo muchas veces conté quién era y cómo fue que me habló el Señor que me predicó en el colegio y vino él y yo primero le vi en el video mirá un poco Emilio qué bendición verte como pastor ahora mirá un poco Mario y dije yo wow y después se me dio una luz y él estaba a mi lado ahí y él pasó a testificar y dijo algo que no me olvidé dijo de entre todos los que en el colegio prediqué a Cristo el que creí que le prediqué vale fue a Emilio eso dijo y ahora él es pastor así que no sabes quién puede estar ahí a tu lado no sabes y te voy a decir una cosa para darte una esperanza mientras más terrible más posibilidades porque es para la gloria de Dios Dios cogió los necios los vil lo que no es lo que todo el mundo desecha lo que nadie cree para que él se glorifique así que yo eso es lo que más me gusta lo que más me encanta eso es ver gente terrible gente odiosa gente que habla 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 que rico habla porque vas a tener que deshablar dentro de poco para humillarte el Señor después no entiende que pasó pero Dios intervino los que no creen al mismo tiempo de estar sufriendo en la cruz porque sufren no crean que no y la condenación tienen tiempo de burlarse el Salvador están hechos pelotas pero tienen tiempo de decirte que lo tuyo es una pavada que Dios no existe y su vida es un desastre pero tienen tiempo crucificado ensangrentado golpeado en la rodilla me imagino se le veía hasta los huesos se gastaban atrasando esa cruz cayendo en el pedregullo tienen tiempo yo cuando me lastimo una uñita me dice mi esposa ¿qué vas a comer? me voy a comer no quiero ni hablar me duele este está todo reventado pero tenía tiempo de burlarse de su creador y de su benefactor ese es el mundo está reventado pero tienes tiempo de emitir alguna palabra de burla hacia su salvador tienes tiempo de blasfemar contra él y se sorprende del otro grupo que tomó esa decisión ¿qué te pasa a vos? ¡cállate! señor esta noche hoy quiero estar contigo recibíme vos me estás en el paraíso ahora es nuestro problema no en el paraíso ¡cállate! ¡cállate! ¡sí, sí! señor acuérdate amigo usted en tu gloria hoy vas a estar conmigo ¡mobio! hoy vas a estar conmigo en el paraíso ¡te la van el cerebro! ¡eita la patrona! te logró llevar ¡eh! ¡lorito! en tu casa y ahora la iglesia te va a cerrar ahí está ¡ye! y es puca para el grupo de whatsapp sola burla el grupo de whatsapp a veces te quitan un rato y dicen sin querer fue por burlarse grande después de tener esta otra vuelta ¡claro! por supuesto el mundo impío tiene tiempo de burlarse a su creador aún estando colgado en una cruz Cristo no se defiende pero sus seguidores testifican de él y llama al otro grupo a una reflexión pero el grupo disidente insiste en rebelarse ¡el digno! ¡el digno! es el que debe de aceptar al indigno ¿sí o no? ¿sí o no? es el fuerte el que decide aceptar o no al débil ¿sí o no? si el débil es aceptado por el fuerte recibe el beneficio de este si vamos a ser estrictamente bíblico no es que nosotros aceptamos a Cristo Él es el que nos acepta a nosotros según Efesios 1.6 fuimos aceptos en el amado el amado nos aceptó nosotros ¿qué tenemos que hacer? creer en Él nosotros no podemos aceptar nosotros lo que tenemos que hacer es creer es así como nacemos de nuevo para la salvación según 1 Juan 5.1 que todo aquel que es nacido de Dios cree en Cristo 1 Juan 5.1 cree en Cristo un malhechor fue salvo porque era en Cristo el otro preso de su arrogancia lo rechazó escuchen esto el único impedimento para la fe salvadora en Cristo Jesús es la prepotencia de la justicia propia te repito esto tiene que quedar acá el único impedimento para la fe salvadora en Jesús es la prepotencia de la justicia propia ya lo dijo Pablo en Romanos 10.3 miren lo que dice Romanos 10.3 esto es tremendo hermanos estamos recibiendo gente porque ignorando la justicia de Dios ignorando rechazando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se han sujetado a la justicia de Dios que es Cristo el corazón que se basta a sí mismo ya no clama por misericordia yo puedo solo iglesia eso es para los débiles eso es para los que su esposa le puso los cuernos para los que crearon económicamente eso es para los que están deprimidos yo soy fuerte yo no me voy a ir a la iglesia yo soy fuerte aparte yo soy bueno ahí la iglesia tiene que ir el drogadito se tiene que ir el enfermo se tiene que ir el delincuente yo no yo no soy mal tipo soy bueno mi familia está reventada soy un feroz corrupto pero soy un buen tipo ni mi derecha mi izquierda no se distinguir pero yo sé soy un buen tipo yo la gente me quiere soy exitoso soy mucho mejor que Hitler si porque después no encontró otro con quien se comparaba ese peor yo no robo ni mato le pago todo lo demás fornico miento estafo soy iracundo yo soy muy bueno me suelo ir a la iglesia cada tanto cada tanto soy culto que ellos están cerrándome en este librito acá y todo no yo soy un tipo amplio de mente abierta yo puedo por favor los UR se van a tu iglesia pastor los últimos recursos esos últimos recursos claro los arrogantes prefieren apoyarse en su justicia presentando su defensa fundamental en obras cualidades merecimiento hasta los peores criminales sostienen su inocencia transfiriendo la responsabilidad y la culpa a otros así somos los seres humanos todos los días a las 5 a las 6 de la mañana otro al mediodía depende de la hora que te levantes escoge que máscara se va a poner ese día el mundo está bajo el maligno la capacidad del hombre de transferir su responsabilidad y culpa a otro es determinante todos tienen la culpa menos yo nadie quiere asumir responsabilidad nadie quiere tener la culpa yo tenía un amigo a quien le apoderaron culpa porque nadie le quería culpa nadie le quiere nosotros no nos creemos responsables de lo que somos todos tienen la culpa menos nosotros Dios y por qué si Dios existe hay tanta gente que pasa hambre la familia mi familia un desastre mi padre la sociedad nací en el país equivocado el cónyuge me casé con esta loca de atar los padres mis padres fueron ausentes todos menos nosotros tenemos la culpa de lo que hacemos y nos pasa y nada ha cambiado desde el edén cuando Adán pecó la culpa tenía Dios y Eva cuando Eva pecó la culpa la tenía la serpiente que le engañó y si Dios cosa que ya no hizo le preguntara a la serpiente y vos le hubiese dicho y se me encarnó el diablo Dios que cree que haga uno yo le digo ¿por qué te pasa? y pastor no tengo la culpa el diablo se me encarnó y yo le digo entonces ahora vamos a liberar la Biblia promete liberación a su hijo amén pastor me dice el tipo gran mañero le digo yo vamos a poner un nombre Emilio voy a poner mi nombre para nadie Emilio vamos a hacer la liberación suéltale a Satanás al revés porque Satanás quiere arranjar ya y la agarra y el niño después le gusta le gusta y gusto si la culpa tiene el diablo o la evolución cuesta obedecer a Dios ¿verdad? si es cierto pero la Biblia dice que solamente los que están crucificados tienen la capacidad de ser con alegría yo hay veces que estoy muy bien conmigo mismo por algún motivo amanecí bien estoy con ganas las cosas también exijo mis derechos camino más rápido estoy más acelerado pienso menos estuvo más y ya falta pocos días para que empiece a meter la pata pero de repente tengo un problema una situación me desbordó alguna situación rara o un problema que pueda tener dinero y ya mi corazón se aquieta y llevo a casi lo último que discutí con mi esposa ni con nadie me enteré que un hermano perdió un hijo y ese día tengo tiempo de estar con mi hijo jugando el otro día no tenía tiempo tenía muchas cosas que hacer entonces el dolor humilla el dolor hace que tengamos que hacer las cosas con alegría hombres que se le han descubierto su infidelidad va a perder su familia como un gatito mojado viene y le dice así bambi atado y con bozal viene y dice yo mi amor no es soberbio porque el dolor la pérdida la crucifixión nos hace obedecer con alegría te voy a pedir perdón mil veces también mi amor te dice mil veces uno nomás ni siete veces siete ya le superaba Jesús porque cuando estamos crucificados obedecemos con alegría la humanidad igual que los dos ladrones está dividida ninguno quiere pasar por la cruz pero nadie se salga de estar en una cruz hay dos grupos dos grupos y dos cruces una no es de Cristo y nos la da el mundo el mundo nos da cruces ¿quiénes ya saben que el mundo da cruces? yo ya pillé eso esa cruz es atroz y agobiante créeme que la cruz que da el mundo es atroz y agobiante constantemente hay que tomar un poco de vinagre para que pase el dolor ¿eh? ¿qué hacemos el fin de semana? ¡ah! ¿a quién le vamos a levantar? pues le pone por un palo al vinagre el anestesio ¡ah! ya está ya no estoy más crucificado y ya levanta la fulanita ¿qué dinero qué negocio vamos a hacer? ¡ah! ya estoy bien ya otra vez está crucificado se va a morir pero él cree que está bien no siento más ni mi mano miren porque estoy súper bien ni mi pie ya no siento más nada ya se le murió ya ¿qué negocio más? ¿entendés? ¿y Jesús qué dijo? no quiero olvidar no rehuyo al dolor esto es bueno para mí hoy en día tu dolor pasa para de sufrir vas a esto vas a ser prosperado bendecido multiplicado gloria a Dios aleluya ¿verdad? la iglesia ¿qué quiere? vinagre vinagre pero el Señor dice que el vino es el símbolo de gozo porque dice el gozo puesto delante de él en la cruz ¿quién puso el gozo en la cruz? y dice el Salmo en su presencia y plenitud de gozo entonces cuando él está en la presencia de Dios aunque esté en una cruz hay gozo en su corazón o te va el IPS está todo mal pero te dice el papá estamos firmes en el Señor gloria ocho meses hace que viene el IPS y después viene alguien que hace consejería como yo estoy de ¿por qué no me salió el viaje a punta? ay pastor no me puedo más comprar ni ese reloj que yo tanto quiero ora por mí pastor la cruz del mundo no da esperanza esa cruz mata la carne y el espíritu está la otra cruz la cruz en mayúscula que simboliza muerte pero muerte al pecado a una vida sin esperanza y un llamado a la santidad la reconciliación y la vida eterna ambos implican dolor decimos conmigo ambos implican dolor bueno acá en esta iglesia no vaya a decir ¿dónde está Dios? ¿por qué sufro? y si te dice alguien ¿dónde vos te congregabas? imagínense ¿cuánto tiempo? estuve un año no vaya a avergonzar esta iglesia porque acá nadie te dijo que hace todo color de rosa cuando sea cristiano nunca jamás hay dolor claro pero es el dolor de la limpieza de la herida no el dolor de la podredumbre y la llaga el doctor te dice te va a poner bien tu cota y ya ay tras, tras pero te puso bien el otro al revés tras, tras te está torturando quiere tu dolor no es como el médico que te duele pero te quiere sanar el otro te quiere torturar no quiere beneficio quiere ponerte mal ese es el mundo ambos implican dolor pero uno pero uno es para salvación y el otro para perdición Pablo no no lo explica más profundamente Romanos 7, 5 y 6 vamos a leer y ya estamos terminando vamos a preparar la Santa Cena Romanos 7, 5 y 6 estamos recibiendo gente mucho silencio creo que ese silencio es reverente la gente está pensando y dice wow porque mientras estábamos en la carne la carne se refiere a la viviendo en el mundo las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte o sea que pecábamos estábamos la pavada pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo el espíritu y no bajo el régimen viejo la letra o sea la religiosidad ahora yo soy cordero nos quiero más chiquero el cordero le gusta que cosa el pasto entonces el decir soy un cordero soy una oveja implica una connotación una analogía tan vasta tan profunda pero ya viene ya el del otro lado borrego 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 no hay cordero está muriéndose el tipo y es de ya ya los cuervos están volando alrededor de él algunos ya se posaron en la cruz pero tiene tiempo de burlarse tiene tiempo de burlarse es impresionante no basta predicar solo a Cristo crucificado sino también tenemos que predicar nuestra crucifixión gente la muerte de Cristo tenía como finalidad incluirnos a nosotros también en el proceso moraleja tenemos que estirpar el pecado no podemos dejarlo como algo nuestro nos matará el mensaje de la cruz no mutila claro que no mutila no mutila no mutila el mensaje de la cruz no mutila el mensaje de la cruz no mata la muerte del pecador en la cruz es la única manera de salvarse realmente crucificado estoy con Cristo Jesús leemos un último versículo Efesios 2 4 y 5 y vamos a orar pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos por un regalo inmerecido el cristianismo no quiere arreglar tu viejo hombre tampoco propone restaurar tu corazón ponerle parches la propuesta del cristianismo es trasplantar y cambiar totalmente al que cree en Cristo es otra persona punto nueva criatura es a que va a ser las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dice el Señor si algún niño quedó a cabo un adolescente de 10 años 11 y alguien no entendió lo que hoy expliqué puede preguntarle a ese niño al terminar el culto quepa lo que dijo el pastor Jesús Jesús dijo el que tenga oídos para oír oiga el que tenga oídos para ver vea lo que el Señor dice esto es el evangelio hermanos sé que Dios te ha hablado y ahora es un momento de tomar una decisión si eres aquello que se identifica con el ladrón arrepentido quisiera que ores conmigo y te voy a guiar a una oración que si lo haces de corazón Dios lo va a oír y tu alma será salvada porque el Señor dijo por gracia soy salvo por puro regalo y por fe en Dios oramos Padre Santo te doy gracias por este momento tu palabra ha tocado mi corazón y me he dado cuenta que he sido pecador y rebelde despongo mi rebeldía contigo Señor pidiéndote perdón de mis pecados y pidiéndote Señor que tú vengas en mi vida invitándote a mi corazón para que tú lo transformes renuncia a Satanás renuncia a sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad te doy gracias Señor por tu amor te doy gracias Señor por tu revelación y te doy gracias Señor Dios por haberme escogido y amado en el nombre de Jesús Amén si esta oración hiciste con fe Dios va a oír y te va a bendecir espero verte de vuelta el próximo domingo Dios mediante chau Gracias por ver el video.